Durante la jornada de ayer tuvimos un procedimiento de una persona detenida por el delito de femicidio frustrado. Esto habría ocurrido en el sector de Leucura, en la comuna de Pugeldón, en donde en horas de la mañana se presentó una víctima en el servicio de guardia del ratón Pugeldón manifestando que la noche anterior, la jornada del día domingo, esta persona habría sido agredida por parte de su copareja y conviviente, quien la habría tomado al cuello, habría intentado asfixiarla y posteriormente le ocasionó lesiones de mediana gravedad. Con estos antecedentes, al día siguiente la víctima se presenta en el servicio de guardia, denuncia esto ha hecho ante personal policial y de manera inmediata y conforme a la prioridad que nosotros le otorgamos este tipo de procedimientos que se concurra al domicilio donde se encontraría la persona que estaba siendo sindicada como autor de lo hecho y se procede posteriormente a su detención. Con estos antecedentes se tomó contacto con el fiscal de turno del Ministerio Público, dispuso audiencia de control de detención para este sujeto y también pericias por parte de la sección de investigación policial de la segunda comisaría de Castro. Tuvimos también un caso de femicidio frustrado en la comuna de Castro. Nosotros durante este año a la fecha registramos cerca de 600 casos por delito de violencia intrafamiliar, 150 personas que han sido detenidas también por estos hechos, por lo tanto nosotros siempre vamos a hacer la recomendación a cualquier persona que esté siendo víctima, algún testigo, algún familiar, algún vecino que presencie esto hecho y que se contacte con CERNAMEC, con el Fono Familia 149 de Carabineros o que también efectúe la denuncia directamente al nivel 133 para brindar la recuperación oportunamente y también brindar la atención a la víctima. Entonces es un procedimiento de importancia. Nosotros siempre otorgamos prioridad a uno por sobre el resto de los procedimientos, por lo tanto el llamado a la comunidad también a acercarse a nuestra oficina de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos personal capacitado acá en la segunda comisaría de Castro para acoger cualquier tipo de inquietud, realizar denuncias y también orientar a las familias que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. siloe.news